Feliz año nuevo, viernes 10 de enero 2020, así que el programa de Luis Jiménez presenta como siempre, cada viernes saliendo para que la comunidad a través de Facebook en vivo reciba informaciones que son muy importantes, yo espero que la puedan utilizar bastante bien y como siempre, un poquito tarde ya del año nuevo, pero bueno, no como siempre llevando a ustedes informaciones que por otro medio no llegan, invitarlos a que vean el programa también cada domingo 11 de la noche, Luis Jiménez presenta canal 1997 QPTV y también los miércoles a la misma hora 11 de la noche QPTV, estamos repitiendo muchos de los programas porque yo sé que las personas me piden informaciones que llegan y esta noche está con nosotros como siempre el abogado Néstor Díaz que le va a estar hablando a ustedes de inmigración, de muchas cosas que han sucedido, demandas que han hecho al presidente actual Donald Trump por cambio que él ha querido hacer a lo que son las leyes de inmigración y muchas cosas que nosotros vamos a seguir en el transcurso del programa mirando y viendo y otra además llevarlo a ustedes un poquito a lo que es lo que sucede actualmente, por ejemplo en este año que es un año del censo, es también muy importante hacerles saber que hay que hacerse contar y también otra cosa de una importancia tremenda que es elecciones, el 2020 es un año de elecciones y muy importante que la comunidad ponga atención a lo que está sucediendo, no es simplemente que la noticia le lleven y ustedes, pero hay buenos que miren, ustedes pueden ir buscando la biografía de cada uno de los candidatos y en el año a partir de mayo, abril, mayo, junio, vamos a ver cómo andan buscando firma para toda la persona que están corriendo para candidatos, recuerden algo, nosotros como residentes, como ciudadanos, nos afecta lo que sucede a nivel político, no solamente, no solamente a nivel estatal, a nivel local, pero también en este año que son elecciones presidenciales, hay que ir mirando y muchas cosas también que podemos nosotros llevarle informaciones de la situación que está pasando, Estados Unidos, Irán internacionalmente, tropas, porque decíamos o el presidente decía que iba a traer a los militares y de repente en lugar de traerlo, lo que ha ido es aumentando el número de militares en lugares donde se está un poquito descontrolada la situación, diríamos, por ejemplo, Irak, Afganistán, Irán y Estados Unidos, la situación que está pasando, cualquier cosa que sucede en eso, en esos países y en nosotros nos afecta, entonces quién es el que sufre, usted como la familia y debemos pensar de que lo más importante es el futuro para nosotros. Julio, podríamos darle entrada al abogado de una vez para que podamos seguir trabajando para que la comunidad sepa que estamos haciendo algo, un programa que es para traer informaciones, para llevarle a ustedes, porque la parte más importante que hay en la vida es tener la información y buscarla también, no simplemente esperar que le llegue, pero uno mismo tratar de mirarla y hacer una balanza, evaluar cuál es, no hay que llevarse de las mentiras que le pueden decir o que le podemos decir, pero que usted pueda ser el jurado y decir, no, estas son las informaciones que he visto, esto y esto es lo que está pasando, especialmente en cuanto a lo que son cuestiones políticas. Pero conmigo está el abogado Néstor Díaz, que yo espero que el año que el año entrante le diga el juez, porque él no va a dejarnos a nosotros. Después que suba, que suba a la posición, a ese calafón, yo espero que esté viniendo con nosotros acá, como siempre, llevando las informaciones. Yo sé que Néstor tiene informaciones de inmigración que la comunidad está esperando, muy importante. Néstor, gracias por estar con nosotros. Bueno, bueno, muy buenas noches y feliz año nuevo también. Acompaño a Luis a desearte lo mejor en este año y que usted recibe todas las bendiciones que uno merece. Salud, felicidad. Salud, dinero y amor. Prosperidad. Sí, hay muchas cosas sucediendo. Este año empezó con muchas noticias. Ahora, desde hoy, tenemos una nueva fiscal en Queens. Sí, Melinda Katz. Melinda Katz, que era el presidente del Queens. Ella reemplazó al fiscal anteriormente, Richard Brown, que falleció. Y tuvimos una elección y hablamos de eso en este show. Y una cosa que me gustaría, yo sé, Néstor, y perdona que te haga esa interrupción. Muchos medios de comunicación, mucha gente a través de Facebook, hablan de que a esta muchacha la pusieron, la, la, ¿cómo se dice? ¿Qué es eso? No, a... Cabán. Cabán, no, a la amiga de nosotros, que de la corte de... Lourdes Venturas. Lourdes Venturas. La jueza de la Corte Suprema. Sí, mucha gente dice que a ella la pusieron en la posición. No, no, no. Ella no la pusieron. No, no, no. Ella ganó por elecciones. Elecciones, sí, correcto. Vamos a hablar sobre eso también. Yo he corregido mucho. Yo sé que mucha gente piensa, no, nombran a la jueza de descendiente dominicano Lourdes Ventura a la Suprema. No, no, no. Ella ganó por elecciones. Yo voté por ella. Yo voté por ella también y mandé a que mucha gente votara por ella. Sí, porque ella es cualificada. Nombrar es una cosa, es ponerte a una posición. Ser electo es que la comunidad da el voto para que tú llegues a la posición. O sea, quizás una confusión debe explicar. El partido político aquí, el partido demócrata, ellos pueden nominar un candidato que represente el partido. Exacto. A hacer eso, entonces, ellos están en la boleta. Entonces, todavía tienen que coger firmas de personas, una cantidad de personas. Hacer campaña. Primero, para llegar a la boleta o para llegar a la oportunidad de votar, tienen que necesitar firmas de ciertas personas que pueden votar en el condado de Queens. A colectar esa firma y esa es la persona diciendo, sí, no nos ponemos de ponerla en la elección. Y dentro del distrito, en el caso de ella, del distrito 11, ¿no? Si no me equivoco, era el condado entero. Pero el punto es que ella ya es jueza. Es jueza. Por elección. Entonces, después de ganar la elección, que fue en noviembre, ¿verdad? La última elección. Sí. Entonces, tuvo el juramento. Sí. El juramento en diciembre, antes de la Navidad. Y yo mismo fui. Yo parte de la Asociación de Abogados Latinos de Queens, son presentes, y muchos de los miembros, you know, votaron por ellos. Pero la organización no puede votar o dar un... Es básicamente un endorso. Es básicamente apolítico. Sí, pero mucho... Porque ella era presidente de la organización. Ella era asistente del fiscal. Ella es hija de inmigrantes. Ella trabajaba como partner en una oficina de casos civiles. Entonces, ella trabajó en Albany por el Senado. Entonces, ella estaba cualificada. Y más una mujer de poder. Claro, que es lo más importante. Yo mismo apoyo a la mujer. Si la persona es cualificada, y no que es latino y todas esas cosas, muy bueno. Sí, también es bueno. Ya hay tiempo de reconocimiento. Porque este condado está reconocido como el más diversificado en el mundo. El más diverso, sí. Más de 2,000 grupos étnicos que vivimos acá. El punto que era cualificada. Pero es mi opinión. Y obviamente es la opinión de las personas que votaron por ella. Pero ya esto... Eso no era una elección. Era elección y no fue que la pusieron ahí, no. Ok. Ahora, hablando... Ya tenemos un... Juntaron en esta semana. Yo creo que fue el martes o el lunes. Jamelon The Cats. Ella era la presidenta del Condado de Brooklyn. Y ya es la fiscal de Queens. Y yo fui allá yo mismo. Y ella habló muchas cosas importantes sobre su... En su... Posición. Posición. Y yo voy a hablar de eso. Yo no esperaba hablar de eso ahora. Pero ahora que estamos ahí... Ya... Pero antes... Ok. Bueno, una de las cosas es... En Queens... En el condado de Queens... Yo soy... Una de las cosas que yo hago es defensa criminal. Como abogado. Sí. Entonces, bajo la ley, normalmente... Cuando hay un cargo mayor... Cargos mayores son casos ya serios. Que tienen un año y más de sentencia, de cárcel. Que uno está viendo potencialmente... Cosas como los robos, cargos violentos, cosas así. Normalmente, el fiscal tiene que presentar el caso... Enfrente a una gran jurada. Para tener una acusación formada, un indictment. Claro. Pero aquí en Queens... Tenía una policía... Por los últimos 20 años o más... Que uno tenía que rechazar su derecho. Ok. O sea, el que acusaban tenía que rechazar los derechos que tenía. Sí, básicamente decían... Esa era una política que tenían para... Sí, porque... Solamente aquí en Queens... Porque yo era fiscal en Brooklyn... Y no sucedía lo mismo. Y tú tienes un tiempo que se llama... Bajo la ley 180.80... Presentar el caso... Vamos a decir, una semana. Él está en frente a la gran jurada. Y hay mucho stress porque hay muchos casos que uno tiene. Ahora... Uno tenía... Estaba obligado a rechazar eso. Había mucha presión porque si no daban ese acuerdo... Entonces te iban a atacar los fiscales con todo... Y darte la oportunidad de negociar. Plea bargain. Tu caso. Entonces había una gran presión a esas personas. Y si ellos no tenían dinero para pagar la fianza... Ahí quedaban por semanas y meses. Y ya hicieron una reforma sobre todo eso. Sobre eso. En este año que yo voy a tocar en un momento. Sí, pues... Sí, el caso que Néstor está hablando es... Antes de ser juzgado en la corte frente al juez... Va a un jurado especial. Sí, gran jurado. Un jurado especial mira, hace una revisión de los cargos... Y determina si son validez... Si tienen validez o no. Entonces ya el fiscal asigna... Quien es el asistente del fiscal que va a coger el cargo... Y el fiscal y luego el juez que va a tomar la determinación. Entonces básicamente la fiscal nueva Katz ha dicho muchas cosas... Y ya va a haber un jurado de la comunidad... No es un jurado especial también. Ella está hablando de muchas cosas... Y que va a estar más libre... Que tenemos que trabajar con las personas... Y va a trabajar junto con las leyes... Es una vez que voy a tocar en un... Porque hay tantas cosas... Claro. Pero antes de nada... Ahora... Ya... Ella es fiscal... Ahora la posición que ella tenía de presidente del Conor de Queens... Queda abierta. Exacto. El alcalde de la ciudad de Nueva York... Declaró que podemos tomar una elección especial... Marzo 24. Ok. Son las... Van a ser... Están aprobadas o todavía no... Marzo 24 es la elección para el presidente del Conor de Queens... Y hay ciertos candidatos... Claro. Tú me estabas hablando de... Está Jimmy Van Brammer... Está... El que era Sargent Miranda... Antony Miranda... Sí, Anthony Miranda... Está corriendo... Ok. Y quiénes más tú sabes... Donovan Richards... Ok. Otro que... Donovan Richards... Es... Un representante... Y representa... Es un afroamericano... Y está... Tiene mucho poder... En la parte sur de Queens... Que tiene mucho poder... Y reconoce bien... Y el partido básicamente lo está apoyando... A él. Y le está dando el apoyo... Sí, a él apoyo a él. También tiene... Costa Constantinides... Él... Él... Representando... En Astoria... Y él... Y él trabaja mucho en esa área del... Del environment... Cosas de... Ok. Del ambiente... Del ambiente... El ambiente... Que... Mucha cosa... Entonces... Elizabeth Crowley también... Que era conseja también... Elizabeth Crowley era en Masper... Algo similar... No estoy seguro... El punto es... Que ya hay candidatos... Y la elección... Marzo 24... Ahora... Luis está hablando de... Firmas... Claro... Entonces... Todos los candidatos... Tienen que colectar... A lo mínimo... Dos mil firmas... Ya para enero 14... Claro... Es una elección... A nivel del condado de Queens... Así que... Queens... Con... Queens completo... Sí... Cada candidato... Tiene que someter... A lo menos... Dos mil... Como... Hablamos de... Luis Ventura... Que tenía que colectar firmas... Sí... Entonces... Porque... Antes un... Un candidato... Ponerse... Estar... Elegible... Para la elección... Tiene que colectar firmas... Sí... A lo menos... La junta de elecciones... Tiene que reconocer... De que entregaron la firma... Y que la firma... Son buenas también... Por supuesto... No es que nada más... Tenga firmas así... A nosotros mandamos un mensaje... De que nos vale que elijan... Si estamos en guerra... Que va a pasar con la guerra... Bueno... Bueno... Estamos hablando de términos... Locales... Locales... Exacto... Estamos hablando de Queens... Ahora... Y lo que va a suceder... Yo voy a hablar de algo... De federal... Sí... Ok... Vamos a hablar de algo... Federal... Un... Pues quería tocar... Como tú abriste la puerta... Sobre la política de las elecciones... Hay muchas elecciones... En este año... Hablamos de... Es un año de elecciones... El 2020... Sí... Ahora mismo... Entonces ya... Las firmas... Van a sumar... Todas las firmas... En 1 de 14... Tienen que tener... Que no tienen 2.000 firmas... Ya se salió... No puede entrar... Sí... Entonces... Y si no tienen... Al menos... 2.000 firmas... Limpias... Buenas... Buenas... Diciendo que... Va para afuera... Esta persona está en la... En los votos... En la elección... En marzo de 24... Tiene que salir... Sí... La junta de elecciones... Le tiene que dar el certificado... De que oficialmente... Entra al contexto... De... Noviembre... De... De septiembre... Y luego noviembre... En general... Eso... Muchas cosas... Muy bien... Eso... Muy bien... Muchas... Muchas personas de afuera... Con higiene firmas... Claro... Porque van por los demócratas... Y van los... Los republicanos... Y todo... Y puede ir cualquier otro partido... También... Exacto... Entonces... Y después de eso... Vienen elecciones... En junio 24... Para posesión... Concejal... Asambleístas... Sí... A jueces... Y a eso viene junio... Pero ya... Eso vamos a estar trabajando... Eso vamos a estar trabajando nosotros... Yo estoy nominado para jueces... Yo quiero estar claro... Claro... Sí... Pero... Queremos... Algunas personas están hablando sobre eso... Y vamos a ver lo que... El camino que Dios nos da... Pero por ahora... No es el partido... Somos nosotros que lo estamos nominando... ¿Verdad que sí? Eso es lo importante... Bueno... Ok... Vamos a seguir... Vamos a seguir... Ok... Ahora... Hablando de algo... Federal... Federal... El... El presidente Trump... O sea que él ha querido expander... Ah... Un punto de... Negar... Visas... Y residencias... A personas que... Están colectando... Asistencia pública... Claro... O que... Se ven que no pueden colectar... No tienen aseguros personales... Significa a nivel económico de la persona... El equipo de él... Y no es Trump directamente... Trump ahí nada más es la cara... Pero... El que está detrás de él... Que es... El famoso... Esa persona en quien está escribiendo... Toda esa... Esa regulación... Y se la da... Y él... Pues la tira... La pasa... Porque había... Miller... Stephen Miller... Bueno, había una regla... Muy... Muy informal... En lo... El acto de inmigración... Indicando cargo público... Que... Pero no había... Nada... Más detallado... Se quería... Más claro... Se quería... Hacer algo más claro... Definir personas que están en cargo público... Y... Y son personas que han recibido un beneficio... Por más de 12 meses... En 3... En 3 años... En un periodo de 3 años... O SNAP... O cupones de alimento... Cupones de alimento... Medicaid... Medicaid... SSI... Complemento Security Income... Cosas así... Alright... Entonces... Lo que sucedió... Vamos a leer de la Procuraduría General... Del Estado de Nueva York... Leticia James... James... Ella y varios grupos... De la comunidad... Hicieron demanda... En la Corte Federal... Y que sucedió en octubre... El juez... De la Corte Federal... George Daniels... Entró una orden... Bloqueando... El efecto... De esta póliza... De esa póliza... Ajá... Entonces... Política... Política... Esa política del gobierno... Ellos dicen que tienen que demostrar... Cual razón... Tienen... No solamente pueden hacer cualquier regla... ¿Qué es el basis? ¿Qué es la conexión? ¿Por qué es? Entonces... Trump... Trató de levantar... Lo que se llama... Un injunction... Como un... Que para... Pusieron los frenos... En tomar efecto... Para ello poder... Traer las evidencias... Y explicar por qué... Tú no puedes solamente pasar una ley... Oh... Yo quiero hacer esta ley... Tiene que... ¿Por qué la razón? ¿Era va a ser algo arbitrario... O tiene una razón racional? ¿Qué es el punto? Entonces... Están discutiendo eso en la Corte... Ahora... En que están discutiendo eso... Él apeló... Para al menos dejar... Esa ley toma en efecto... En que lo peleaban en la Corte... Y esta misma semana... Miércoles... El juez... En la apelación dijo... No señor... Aguántate... No vamos a levantar... Esta injunction... Esta orden... Entonces... Por ahora... No es una póliza... No está en efecto... O sea... No es una política... Todavía no... No lo han podido... Sí... Entonces... Esta regla del cargo público... No está en efecto... No está en efecto... Exacto... Entonces... Por ahora... No está en efecto... O sea... No deben tener miedo... Porque la situación es... Que muchos aplicantes... Que pidieron a alguien... Utilizaron lo que eran... Los cupones de alimentos... Porque... En realidad... En realidad... Los cupones de alimentos... Era simplemente... Una... Un suplemento... Para la comida... Y eso... Y usted tenía que presentar... Dónde trabajaba... Y cuánto ganaba... Y muchas de las personas... Que estaban en contra... Esa ley toma en efecto... Dicen que la persona... Que si uno está... A necesidad... Claro... Y hay que saber... Que la vida está muy cara acá... Que alimentar a los hijos... Y depende del sueldo... Que esté recibiendo una familia... Entonces también... La persona tiene que demostrar... Que no va a colectar... Ni aseguro... Que tiene su propio seguro... Esa es la mayoría de las personas... No iba a poder entrar... No le iban a dar visa... Entonces... Es como... Bloquear... 90% de la gente... Que ha entrado en el país... Entonces... Ellos ya van a tener que seguir peleando... Eso en la corte... Por ahora... No va a tomarlo de efecto... No... Muy interesante... Entonces si... Esa Leticia James... En la corte... El State Attorney General... Alemania ha sido su trabajo... Que ha estado trabajando... Bastante... Bastante ella... Ella también estaba presente... Durante la... Durante la... La inauguración de CAATS... Sí... 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 La vimos... La vimos allí... Porque también tiene que... Volver otra vez a... A correr... Otra vez ahora en junio... Esa es la democracia... Algo... Algo que es muy importante... Y a la comunidad que nos sigue a nosotros... Que somos hispanos... La mayoría... Decirle a ustedes... Oye... Escuchen eso... Y háganle un poquito de atención... A lo que es... Los cambios... Que la... El gobierno de Trump... Porque es un equipo... En realidad... A pesar de que la mayoría... De los que están en el equipo de Trump... No le pueden dar consejo a él... Porque... Si no es un consejo... De los que él ya tiene... Listo... Preparado... Él no le... No le lleva a nadie... Nadie puede llevarle... Como decimos... Dominicanamente... En la contra... O sea... Que las cosas que él tiene... Y quiere... Los que están al lado de él... Y pongo los ejemplos ahí... Lindsey Graham... Mitch McConnell... Ninguno de ellos... Se atreven a hablar en contra de Trump... Tienen que seguirle la corriente... Entonces... A ustedes... De la comunidad... Hispana... Que dicen que hay grupos... Que están luchando... Por la reelección de Donald Trump... A mí me gustaría... Que hicieran una reunión... Y que vayan a la Casa Blanca... Para que él los reciba... Porque él... Yo sé que le vas a tener... Puerquito asado... Y le va a tener... Sancocho... Y de todo allá... A ustedes... Porque él... Él quiere mucho las comunidades... ¿Verdad? Que sí... Él lo adora... Señores... Y lo hago delante de Néstor... Porque... En realidad... Cuando hablamos... Cuando hablamos... Cuando hablamos de esa propuesta... A muchos más buenos... Que vayan con su ponchito... Claro... Que vayan... Lo bueno es... Por ejemplo... Néstor está hablando... De esa propuesta... Que están haciendo... El que haya recibido... Cupones de alimentos... No tiene derecho... A pedir ningún familiar... ¿Entiendes? No puede... Porque eso es pobreza... Y el pobre en su lado... No quiere... Pero... Aquellos hispanos... Aquellos que hablan tanto... Y que quieren tanto a Trump... Me gustaría que le hicieran... Una propuesta... Que vayan a la Casa Blanca... Y él le haga una fiesta... A ver... Que es lo que... Que es lo que vamos a hacer... Adelante Néstor... Eso es un preámbulo... Que lo hago yo... No tiene que ver nada... Con el abogado... Nada de eso... Quizá con Julio también... Se quedó callado el abogado... Cuando yo hice esto... Pero yo quería traer eso... Porque... Me llama mucho la atención... Los grupos hispanos... Que andan con la gorrita esa... Make America... Great... Again... Great again... Por favor... Públicamente... Invita a Manolo... Que Manolo... Que Manolo... Que Manolo... Tu primo le lleve un mangú... A ver si lo recibe... Y maga lo que significa... Make attorney... Get attorney... Ok... Haga que los abogados... Tengan que buscar abogados... En el grupo... Que es lo que trabajan con Trump... Ok... No estoy hablando fuera... Ok... A Manolo... A Manolo... Bueno... Lo invitamos... Adelante... Ok... Entonces hablamos ya... Sobre... Las elecciones... Vamos... En el transcurso de los siguientes meses... Vamos a estar hablando más de las elecciones... Claro... Muchas elecciones... Muchas elecciones... Incluso... Y del censo también... El censo... Estuvo... Hablar más de eso... Ahora... También... Han sido demasiadas noticias... Han reformado las leyes criminales... Desde este año... Empiezo de este año... Enero primero... Ok... Toca hablar muy básico... Muy básico... Una de las cosas más grandiosas... En este año... Es que ya quitaron... La fianza... De la mayoría de los cargos menores... Oh... De menores... Cargos menores... Cargos menores... Son cargos que lo máximo que uno está viendo... Es un año en cárcel... Ok... Eso es como shoplifting... Cogiendo el tren sin pagar... Cosa así... Ahora... Lo único que le van a pedir... Fianza son... Crimes... Crimes sexuales... Toca a una persona sin permiso... Sexualmente... Ok... O... Si tiene un orden de protección... Abogado... No puede... No puede acercarse... Te le di la mano, abogado... Si tiene un orden de deslejamiento... Y viola eso... Ah... Entonces te va a pedir fianza sobre eso... Ok... Y cierto... Otro caso... Si tiene un... Un... Un record... De... Nunca regresa en corte muchas veces... Entonces el fiscal puede... Hacer un argumento... Señor abogado... Acá... Una pregunta dice... Y si... Si te cogen manejando ebrio... Un... Un pequeño o mínimo de alcohol... Ah... De... No deben... En mi opinión... No te van a pedir fianza en ese caso... No fianza... Ok... Ok... Felonías... Cargos mayores... Cargos... Casas que hablamos anteriormente... Con... Ah... Que te viene una sentencia de un año para arriba... Para arriba... Ahora... Felonías... Cargos mayores... Que no se envuelven con... Que no son violentos... Tampoco le van a pedir fianza... Ok... O como algo... Un palo o algo... Eso es algo violento... Claro... Ok... Porque tiene un arma de fuego... Un arma... O algo... Está amado... Pero cosa que no es... Felonías que no son... Vuelven violentos... Vamos a decir... Posesión de... Una propiedad robada... Eso no es... Es un... Es una felonía... Pero no es violenta... No es violenta... Entonces si... Al menos que haga un asalto... ¿No? Exacto... Eso es diferente... Sí... Ok... Ahora... Eso tiene que analizarlo... Entonces si el asalto... Era... Era... Era de nivel de... De felonía... Se le dio con... Le sacó una pistola... O le sacó un machete... O... Entiendes... Las otras felonías que le van... O cargos mayores que le van... Están elegibles para... Fianzas son... Si uno... A un testigo... En un caso... Y uno lo molesta... Los testigos... O lo amenazan... Si tú vas a testificar... Por ejemplo... Te va a pasar esto... A tu familia... Sí... O le dan... Ofreces dinero... Algo así... Es un witness tampering... Te van a poner fianzas por eso... Obviamente... Si mata a una persona... Claro... Eso todavía no pueden matar a nadie... Y Julio... ¿Estás escuchando? Si... Que lo coja suave... O conspiracy... Pero dentro de lo que Néstor está hablando... Por ejemplo... Usted tiene un caso... Y los testigos... Usted sabe quiénes son... Que lo están acusando... No puede venir a... Eh... Amenazarlo... Ni a tratar de intimidarlo... Para que no vaya a declarar... Y también casos de violencia doméstica... De felonía... Hablamos de la violencia doméstica... Cuando yo dije... Si le da una golpiza a la esposa... O la esposa al esposo... Es diferente... También... Crímenes contra los menores... Sí... Ok... Abuso a menores... Ok... Es un ejemplo... Cargos... Crímenes... Sex crimes... Sexuales... Crímenes sexuales... Casos de... De error... Y tiene que tener mucho... Tiene que tener mucho cuidado... En cuanto a lo que son... Crímenes sexuales... Porque no es simplemente... Que haya penetración... Ni mucho menos... Hay cierto... Eh... Caso que... Que la persona simplemente por... Eh... ¿Cómo se llama? Insinuar... Ajá... Que entiende... Eh... Lo... Lo pueden considerar... Como un crimen... Eh... Sexuales... Entonces... Lo que va... En mi experiencia... Más de la mitad de las personas... No... No le van a poner... A fianza... Otras personas dicen... Ah... Como 60... 70... O hasta 80% de los... Casos originalmente... El año pasado... Que... Que le dijeron poner fianza... Ya no... Ya no... O sea... Algo... Algo... Grandioso... Eh... Una de las razones... Por este cambio de ley... Es que decían... Había mucha gente que estaban... Inocentes... O esperando... Y no tenían dinero para pagar la fianza... Para salir... Y ahí pasaban meses... O hasta años... Esperaban un juicio... Mm-hmm... Solamente porque no tenían dinero para pagar la fianza... La fianza para salir... Entonces... Otro de la policía y fiscales... Están nerviosos... Porque piensan que fueron demasiado liberales... Con estas leyes... Porque... Imagínate... Alguien que ha asaltado a una persona... O no regresó a corte muchas veces... O en ciertos casos... Lo sueltan... Sí... Sin fianza... Y ella está muy preocupada con eso... Y no... Entonces vamos a ver... Hay que mirar cómo se siente el departamento de policía... Y los mismos fiscales de la... De la corte... Donde los fiscales son los que vienen a presentar el cargo... En contra de la persona que cometió el crimen... Hayan que ha sido algo muy liberal... Lo que ha hecho... La fiscal general... Hablando de la policía... De la fiscal Katz... Una cosa en su juramentación... Hizo su... Habló de la posición de ella... Anteriormente en Queens... Si tú... Tenías una acusación formal... Un indictment... La posición de Queens... Era que no iban a tener... Negociar por un acuerdo... Y aquí todo eso fuera de la mesa... Si hay una acusación formal... Un indictment... Todavía podrían negociar... Podían negociar fuera... Antes decían... Ok... Lo máximo ya... Si tú no cogiste algún acuerdo... Antes de la juramentación... Ya... Se acabó ahí... Y era muy muy difícil... Entonces había esa presión... No tenía la persona... Tiempo de investigar casos... O sea... Se le ha dado más oportunidad... De presentar la defensa... A resolver casos... Y de resolver el caso... Entonces... Vamos a ver cómo va eso... Porque son cosas que han cambiado aquí... Bueno... Ahora quería... Habrá muchos que dirán que está bien... Otro banque... Porque siempre... El balance es bien difícil... De mantenerlo... Pero es bueno... Porque... ¿Qué es lo que trae esto? La... El comentario... La discusión... Lo que estamos nosotros... Haciendo en este momento... Trayendo el tema... Presentando a la comunidad... Y ustedes que siguen el programa... Tienen el derecho... A hacer los comentarios... Y a buscar las informaciones... Y ver qué es... En sí... Lo que está en... ¿Qué te beneficia como comunidad? Es otro punto... Voy a cubrir... En otros días... Otro más siguiente... Pero ahora el fiscal... Tiene que entregar... Submitir... Más evidencia... Más... Antes de un juicio... Que solo... Antes tenía... Hasta el último minuto... Entrando para el juicio... Te entregaron... Como un... Paquete así... De papeles... De evidencia... Y que no va a practicar... Ahora tiene... A lo menos dos semanas... 15 días antes... Él está hablando... De la defensa... Cuando hay una acusación... Que la fiscalía... Está acusando a la persona... El... El abogado defensor... A veces no recibía... Todo de... Con anticipación... Para poder hacer... La investigación... Y poder presentar... Una buena defensa... Un saludo especial para... Edi Fernández... Que está ahí en el programa... Ani Delgado... Luz Méndez... Wendy Yanira... Capellán... También este... Milagros Arias... Santana... José Luis Dávila... Pepe Lucho TV... También está viendo el programa... Bueno... Eso está bueno... Julio... Se me da un poquito de agua... Edi Fernández... Ani Delgado... Luz Méndez... Bueno... Ok... Saludos a cada uno de ustedes... Un abrazo... ¿Quieres ir a... Sí, sí, sí... Vamos y regresamos... En un segundito... Por favor... Ya... Vamos a... Primero a poner... Bueno... Está bien... Gracias... y creando una ciudad más amplia y vivible para los millones que llamar a la casa. Podía haber quedado ahí, pero cuando se ha visto la terrible importancia de la violencia de violencia, se ha puesto el dinero donde su heart es, ayudando a crear un movimiento para tomar en la NRA y los políticos de ellos, para proteger a las familias de este país y ayudar a que se ha convertido en la tide. Y he fundó college educaciones para miles de estudiantes de estudiantes, y apoyó la vida de médica y médica y estudiando la investigación de medicina, de esta administración, para proteger el único hogar que tenemos de la creación de la crisis de la crisis de la crisis de la crisis de la crisis. Pero ahora, se ve un tipo de crisis de la crisis de la crisis de Washington, así que no hay que parar aquí. Porque hay un America esperando a ser rebuido, donde todos sin la salud de salud es garantizados a conseguirlo, y todos los que les gusta de ellos pueden seguir y seguirlo. Donde los pobres van a pagar más en taxes, y los pobres van a pagar más en la mitad de 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 la mitad. Y los trabajos que solo permiten que se acuerdan a conseguirlo, will become jobs that let you get ahead. Mike Bloomberg for president, jobs creator, leader, problem solver. It's going to take all three to build back a country. In recent months alone, Iran and sea ships in international waters fired an unprovoked strike on Saudi Arabia and shot down two U.S. drones. Iran's hostilities substantially increased after the foolish Iran nuclear deal was signed in 2013. And they were given 150 billion dollars, not to mention 1.8 billion dollars in cash. Instead of saying thank you to the United States, they chanted death to America. In fact, they chanted death to America the day the agreement was signed. Then Iran went on a terror spree funded by the money from the deal and created hell in Yemen, Syria, Lebanon, Afghanistan, and Iraq. Es algo, es algo, paramos para que el abogado tuviera un descansito y yo mismo me tratara la garganta para poner a Trump hablando. Eso fue esta mañana precisamente frente a un grupo de empresarios y eso donde él dice que Obama le pagó a Irán todos esos millones para que comprara los misiles que le estaban tirando a los militares americanos y parece también al avión de Ucrania porque también ese no fue que lo tumbaron. Pero es una lástima, una lástima que el presidente de Estados Unidos hable mentira en la forma que estuvo hablando delante de las personas que está hablando. Es increíble. Tenía evidencia sobre todo eso. ¿Cuál es evidencia? A Trump no le importa nada. Iba a decir otra palabra, pero mejor nada. Es increíble. ¿Qué dio Obama? ¿Se explica? Bueno, lo que sucede es que en el gobierno de Obama, cuando Obama ya estaba saliendo, él regresó un dinero que Estados Unidos le había confiscado a Irán. Entonces, basado en el acuerdo de que Irán no iba a seguir buscando construir armas nucleares ni enriquecerse en lo que le llaman uranio. Entonces, dentro de ese acuerdo, que no fue Obama directamente, sino el equipo que trabajaba con Obama que logró llegar al acuerdo. Entonces, ese dinero que le habían confiscado, creo que fue en el 79, algo así. Es el dinero, ese dinero venía, era confiscado, que a Estados Unidos le había... Bueno, es que hay que informarse. Yo sé que el presidente no sabe, sabe menos que yo de la situación que está sucediendo en Estados Unidos, lo que es la constitución y lo que es mucha de las leyes y eso, ¿entiendes? Entonces, ese dinero ellos lo pidieron que se le regresaran. No fue que se le pagó dinero para lo que Trump dijo para comprar los misiles, ni mucho menos. Pero, desgraciadamente, estamos viviendo el tiempo que estamos viviendo. Y tenemos un presidente que muchos de ustedes dieron el voto por él. Entonces, dice que la comunidad tiene lo que se merece. Así que el que dio el voto tiene lo que se merece. Es la única situación. Ahora, que estamos en mejor condición ahora y en seguridad, yo le diría a ustedes que tengan mucho cuidado, porque no sabemos ahora mismo qué va a suceder. Son 80 millones que están dando los generales iraní por la cabeza del presidente de aquí de Estados Unidos y no sabemos qué loco va a venir. Nosotros tenemos los trenes, tenemos los lugares acá, Times Square y toda esa parte donde trabaja Julio por ahí, donde trabajan todos esos grupos de abogados. Tienen que tener un poquito de cuidado. Pero, a buen tiempo, buena cara. Y aunque cuidémonos, que hay que cuidarse, pero vamos a hablar de las cosas buenas que vienen para el viernes 24 de enero. Un saludo de Ani Delgado. Un abrazo, un abrazo. Milagros Arias Santana, sí, está bien. A toditos, un abrazo. Elba Conchena, está bien. Sí, un buen abrazo a toditos, a Elba, ya usted sabe. Bueno, el 24 tenemos acá, ahí está el pandita, ahí está el pandita. El 24 de enero tenemos la fiesta del panda. Los chinos van a estar en el Sirifío. Ya están. Ya están desde ahora, pero ese día es el día importante porque vamos a estar nosotros ahí, ¿verdad que sí? Sí, seguro, cubriendo. Vamos a estar cubriendo lo que es el reconocimiento que le está haciendo. Para que vean la situación, aquí Queens es un condado bien diverso y tú has hecho el trabajo que debe hacer un buen abogado para la comunidad. Gracias, gracias. Y es por eso que te están haciendo ese reconocimiento, no solamente a ti, pero a todos los demás jueces oficiales que van a hacerlo. Y Julio y yo vamos a estar ahí con ustedes porque tenemos que hacer que la comunidad sepa lo que está sucediendo en el patio de nosotros y especialmente en Sirifío. Pues muchas gracias. Sí, vamos a dar un sí de honra que han dicho las personas que están haciendo ese festival que me mandamos reconocimiento por mi trabajo como siendo abogado. Pero yo no soy la única persona que va a recibir reconocimiento. Ahí va a estar Dora Irizarry, una latina que ella es jueza, jefa de los jueces en la Corte Federal en Eastern District de Nueva York, que es en la Corte Federal en Brooklyn, que cubra mucho, mucho, mucha área. Y para que lo que hablamos español es Dora Irizarry. Dora Irizarry. Yo creo que lo tienen ahí. Julio lo está poniendo en la pantalla para que, porque cuando lo pronuncian esto, muchos de los hispanos nos quedamos perdidos, pero no. Bueno, ella está ahí desde abril de 2016. Sí. Ok, ha sido un buen trabajo y es bueno que le dan ese reconocimiento. Y es un orgullo que ella es una latina. Descendiente hispano. Dora Lizette Irizarry. Sí. Y hay una cosa muy importante que aquí muchas veces dicen que aquí somos parciales los demócratas. No es cierto. Dora Irizarry es una republicana. Claro. Pero ella hace buen trabajo. Entonces esto es imparcial. Es que cuando se hace el buen trabajo y el trabajo lo hace la comunidad para ellos, cuando les damos el apoyo, ellos saben que tienen que trabajar para esa comunidad que representan. Ahora, si nos quedamos y no salimos a votar y ganan con dos votos, no están representando a la comunidad. Esa es la situación. Señores, hay que salir a votar y este es un año de elecciones. Hagámoslo. Hagámoslo por nosotros mismos. Sí, otro de este festival de luces, del festival, que es el show de luces más grande y fantástico en Norteamérica. Así como lo han anunciado. Nosotros lo vamos a grabar y se lo vamos a pasar por el programa también. Sí, ese día empieza a las 5 de la tarde y termina a las 10, pero los reconocimientos van a suceder de 7 a 8. Ok, y lo haremos en vivo también. Hoy también escuché que los tickets, antes eran 50 dólares por todo, lo bajaron a 25 dólares. Porque han vendido mucho ya y el estadio es bien grande. Entonces, si quieren todavía hay oportunidad de comprar los tickets, 25 dólares para revisar el parque entero, todas las luces y ese reconocimiento. Yo creo que es un buen precio, está bueno. Claro que la comunidad participe. En 5 horas y entonces también. O sea, hablamos de Dora y Rosario. Y los chinos hacen unos festivales lindísimos. Sí, muy buenos. No, no, buen hecho. Y las 5 horas se le van a unos rapidísimo. Yo pasé ahora mismo, yo viviendo en mi oficina, ni he llegado a la casa todavía. Pasé por City Field y tuve esa luz tan linda. El parque así lleno de personas. Muy lindo, muy buen trabajo. Si van durante la semana, creo que son 35 que cobran. Porque para, usted puede caminar con la familia. Y mañana que está caliente, pueden ir mucho. Yo sé que ese día 24, viene, va a ser 25 dólares. Es lo que me dijeron. Y niños de 3 años y menos son gratis. Gratis. También otra persona, 2 personas más van a recibir reconocimiento. El asambleísta, asambleísta Michael Dendecker. Que un asambleísta que nos representa en Albany. Uno de los autores o una de las personas que pasó. Apoyó muchas de esas reformas que hablamos. De los cargos criminales. Que pone personas pobres en cárcel en que empieza su casa. Y muchas reformas. Él va a recibir, lo que yo entiendo, el reconocimiento patrón de los hispanos. Una de las razones es que porque él ha hecho o ha sido el arquitecto o el activista que ha puesto más hispano en la corte en el Congreso de Queens que cualquier otra persona. Él ha sido el arquitecto a través de Carmen Velázquez. La primera jueza ecuatoriana en el país. Entonces, él la apoyó en la Corte Civil y ahora ya en la Corte Suprema. También están hablados de Luis de Ventura. Él la apoyó por la Corte Civil y ahora la Corte Suprema. Porque él reconoce que es la diversificación. Claro, él es un asambleísta del Distrito 34 aquí en Queens. Para que todos los que conocemos cómo se mueve el distrito. Michael Dendecker. Ha sido, yo sé que mucha gente ese nombre tiene que escucharlo, o sea, haberlo escuchado anteriormente. Porque él ha sido muy activo dentro de la comunidad de Queens. Sí, él le ayudó a hablar de Luis de Ventura. Karina Alomar también, ella ya está siguiendo la Corte Criminal. Y yo creo que él la va a mandar a la Corte Civil ahora. Civil ahora. Ok. Ok. Porque ahora mismo no hay ningún latino en la Corte Civil. Sí, sí. Yo no entiendo. Este condado. La última era Lourdes y ya la removió. Este estado, este condado, que tiene más de 660 mil hispanos, cada 11,33% de ellos es el condado de Queens. Y ni un latino en la Corte Civil. Bueno, eso es lo que tenemos que poner atención. Ustedes que miran el programa, nosotros venimos aquí a llevarles esas informaciones, a tratar de incentivarlos para que se pongan las botas y salgamos. Y miremos, somos muchos, hay muchísimos hispanos. Yo sé que la comunidad cambia bastante y de repente en el momento que está esa transformación nos salimos un poquito de lo que es la política. Pero, señores, la política nos afecta a nosotros. Entonces, si usted dice que la política a usted no le interesa, usted lo que está haciendo es contribuyendo a que sigan los problemas llegándonos a nosotros. Miren la información que nosotros le estamos dando a ustedes. Garantizado que ustedes no saben, no saben, ni sabían lo que nosotros le estamos diciendo. De todos estos jueces, incluso Néstor sabe de Dixia también, que Dixia Pineda tiene muchos años como jueza. Y la mayoría de ustedes no saben. Y Dixia nació en República Dominicana, no nació aquí. Ya vino a los ocho años. Son muchas informaciones que nosotros podemos llevarle a ustedes. Y no me digan que la política no les interesa a ustedes. Porque la política en realidad nos afecta y nosotros tenemos que seguir luchando en cuanto a eso. Y antes de volver a donde Néstor, no se olvide. Este es un año de elecciones y es un año del censo. Cuéntese, porque si usted no se cuenta, usted no existe. Y el problema es que si usted no existe, nos afecta a lo que existimos. Y ese es un problema grave también. También aquí indica que él también ayudó a otro juez, Joseph Zayas. Él era el asistente de Rolando Acosta, que ahora mismo es un juez en la corte de apelación. De apelación, exacto. Joseph Zayas es ya el administrador de los jueces en la corte criminal. Y yo recuerdo que Rolando, nosotros fuimos, yo fui contigo cuando lo inauguraron como juez a él. Y entonces, él aprendió bajo los pies de Rolando Acosta. Bajo los pies de Rolando. Joseph Zayas, él mismo está hablando de ponerlo en la corte de apelación. Entonces, ha hecho mucho. Entonces, yo no me pongo personas que hacen trabajo. Hay que apoyarlo. No importa de dónde venga. No, exacto. De dónde sea. Y mira lo que ha hecho. Claro. Entonces, ha hecho más que otra persona que tú me estás diciendo. Sí, sí. Es la realidad. Esa es la verdad. Y también, una persona más que va a recibir reconocimiento es un jefe de la policía que se llama Edward de la Torre. Él es el jefe de tránsito. Debería darle a los policías que están patrullando en la calle. No, la policía. En el tránsito, los trenes. Sí, él está responsable por la seguridad de 5.6 millones de pasajeros. Wow. Para que tú veas. Lo que yo decía al principio, yo hablé en el principio. En el principio, yo hablé de lo que puede pasar. Incidente en el tren, incidente en Times Square y en otro sitio público. Él tiene el dolor de cabeza de estar entrenando a sus oficiales y preparándolos para cuando ellos andan haciendo la patrulla, puedan ver las cosas que puede venir un desastre y mucho más. Imagínate. Él es jefe de 2.500 policías. Imagínate. Imagínate. En un día, una semana, en un tren. Sí. O diariamente, 5 y medio. 5.6. Millones. 5.6 millones. Y es la línea de subway cubre. Son 25 líneas, 472 estaciones y casi 250 millas de líneas. Del territorio. De lo que es en el estado aquí en Nueva York. En la ciudad de Nueva York. Trabajo grande ese. Claro, claro. Un trabajo que, imagínense, a veces uno no sabe, mira al policía y no sabe la presión que tienen. Y hay cosas que pasan con los mismos policías y no saben la presión que uno de los policías. Yo soy padre de uno de ellos también, porque es para Port Authority, no la ciudad. Pero está haciendo trabajo público. Y yo sé lo trabajo que suena. Es Julio, sí, el hijo mío, Julio. Pero él ha hecho mucho trabajo. Él también está en cargo de la sección que tiene los peros, los canines, los proyectos especiales. Acá hay un comentario que dice, qué bueno, qué bueno, señores, que nos den a conocer con autoridades, con nuestra comunidad hispana. Claro. No, esos son todos. El único que no, mira, de todo eso, son cuatro, ¿verdad? Él va a la mire y dice, soy mexicana y qué bueno que yo no conocía a ese tipo de personas que a veces son como inalcanzables, ¿no? Pero. Sí. Los mira como inalcanzables, pero no están tan altos, ¿sabes? Bueno, ese día pueden ir a ver a ver a la persona. Están invitados a pagar. Solo por $25 pueden estar ahí presente al parque, disfrutar y ver a la persona, ¿sabes? Claro, yo siempre le invito a la comunidad que ve el show de Luis Jiménez Presenta, yo siempre lo invito a la reunión del precinto y a la reunión de la Junta Comunal, de la Junta Comunal, porque es muy importante. Y Tito Ortiz, Tito Ortiz. Sí, es muy importante poder llegar y conocerlo, porque como dice Elba ahí, no sabía, porque pensaba que están tan altos. Pero cuando uno se da a conocer, no importa, ¿entiendes? Porque aquí, en Estados Unidos, no hay ese nivel de personas, ni de clases, ni nada de eso. Somos nosotros, pagamos nuestros impuestos, pagamos para un servicio y merecemos de que el servicio se haga y se nos den los beneficios que deben hacer. Bueno, entonces, esta persona ha hecho mucho buen trabajo, Doris Ari, ese policía, solamente pensando en la responsabilidad que tiene esa persona. Hay que mirar, hay que mirar, y cuando lo mira hay que verlo con respeto, porque se sabe, las horas que él trabaja y la que no trabaja, está pensando en lo que está sucediendo en su departamento, porque teniendo un grupo, 2.500 policías bajo el cargo, y sabiendo que están mirando, o supervisando, o vigilando, 5.6 millones de personas diario en el tren, y sabiendo todas las cosas que han pasado y que han estado pasando últimamente, incluso por eso es que hay que volver otra vez a lo que es el sistema de la política, bien, de la muerte del oficial ese asesinado por el gobierno de Estados Unidos allá, la repercusión y los problemas que eso puede tener dentro de Estados Unidos, y especialmente Nueva York, que es la capital del mundo, de donde quiera miran a Nueva York como algo extraordinario, ¿entiendes? Entonces aquí tenemos en poco territorio la concentración más grande que hay de túneles, en donde la seguridad en realidad, imagínate, 2.500 policías para supervisar 5.6 millones de pasajeros en un día. Y a 250, casi 250 niñas de línea, de línea, ¿entiendes? Hay que mirar, entonces tenemos que nosotros cuando miramos eso, hacer un análisis y decir, en realidad, ¿entiendes? ¿De qué me quejo? Si yo no contribuyo nada para la seguridad de acá, ¿entiendes? Y más una persona latina, hispana, y que ha sido un trabajo muy bien. Muy bueno. Líctor de la Torre. De la Torre, sí, un hispano. Y ahora también, y el único que no es latino es Dendek, y es de los jueces. Hace más trabajo por la comunidad hispana. Bueno, y también, y todas las leyes que ayudó a hacer, a toda la reforma del cargo criminal. Todas esas personas que iban a estar presos porque no tenían dinero, ya tienen una ventana para salir. Saludo a Greta Fernández, del Ecuador. Claro, sí, un saludo, un abrazo, un abrazo para ella. Bueno, entonces, Néstor, básicamente, y no se olviden, el 24, viernes 24 de enero, estaremos ahí en City Field, que está aquí cerquitita, en Roosevelt, ahí con la 114. Estaremos ahí, y vamos a pasarle el programa en vivo para que vean allí, Néstor, le van a estar presentando, y a todos, y a todas las demás personas que van a estar haciendo allí, recibiendo sus placas y eso, para que, es una forma de agradecer el trabajo que se hace. A veces nosotros pensamos, Néstor como abogado hace su función, tiene un trabajo, tiene una familia que mantener y eso, pero lo importante es, cada viernes que viene aquí y le lleva informaciones como la que hemos llevado durante esta noche a ustedes, y él no le ha cobrado nada, ni me cobra a mí tampoco, espero que no me manden. Quizá Julio, yo le voy a cobrar el ticket, le voy a cobrar el ticket a Julio, 24, chao. Pero esas son parte de la cosa, y nosotros agradecer a ustedes que ven el programa, que nos siguen y que mandan los comentarios de Luis Jiménez Presenta, y no se olvide que este programa sale los domingos a las 11 de la noche, canal 1997, QPTV, canal público, y también FIOS, canal 35, y RCN, canal 84. Y los miércoles a la misma hora también. Tratamos de repetirlo, porque a veces repitiendo y repitiendo las cosas, la gente se recuerda, y no se olvide. Si usted no puede votar, porque no está registrado para votar, el año 2020 es un año de elecciones, muy importante, acabo de mencionar Néstor, el condado de Queens se quedó sin presidente del condado, está alguien que está ahora mismo temporalmente, marzo son las elecciones, son elecciones especiales, no se queda en casa, vaya y vote. Marzo 24. Marzo 24. Marzo 24. Y luego, vamos a estar yendo a elecciones, elecciones, junio, septiembre, si no hay más especiales también, y si no sabe, llámeme, que yo le doy las informaciones de lo que está pasando durante el año. Marzo 24, perdón, es un martes, y el cuarto de semana es marzo, sí. Claro, es muy importante, es muy importante salir a votar, si no está registrado, venga donde mí, yo lo registro, me llama y lo registro también, y le digo quiénes son los candidatos para que lo mire, y la junta de elecciones le manda a una revista, también, diciéndole quiénes son, con una biografía y todo, no la tiren al piso, no la boten a la basura, mire e infórmese. Así que, Julio, yo creo que hemos terminado, Néstor, si tiene algo más que... Julio, yo creo que lo ha dicho todo. Ha dicho todo, es muy importante, gracias por venir con nosotros, y hasta la próxima semana. Gracias. Muy buenas noches.